En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el lugar de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mí Y verte a mi lado es mi necesidad De dejarte ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo es saber Yo te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura Tú, me atas a tu cuerpo y no me dejas ir Tú, adherida aquí Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llevas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y plena tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Tellas de tu cuerpo y no me dejas ir Si, entonces el teléfono Es el teléfono Te has vuelto mi Jesús Porque te hablas en tus letras Soy te he podido Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú lends Vas creciendo en mí, es inevitable Caigo en tu mirada, soy tan vulnerable Desprendes la luz de cada palabra Desbarto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura, tú Me atas a tu cuerpo y no me dejas ir Tú, adherida aquí Entre cada átomo Entre cada celular Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres, lo que sientes, lo que has deseado A tu cuerpo, a tus ganas, a tu forma Tus afectos, tú me has moldeado Y en todo vives tú Todo lo llevas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y plena tú Te has vuelto mi fuerza y mi carisma Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú En el estudio de David Bass Cuidado Cuidado C 줄 Ni Cuidado points crew Cuidado 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 o Cuidado 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 Gracias.